¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta videoinformación. Amigos, las presiones para los consejeros electorales, para el INE, para el Tribunal Electoral, que son los que van a asignar y avalar la distribución de los plurinominales que van a darle mayoría, que deben darle mayoría calificada a Morena debido a que en las elecciones nosotros votamos, considero, que para otorgar la mayoría calificada. Sin embargo, Claudio X. González ya mandó a una organización de él, por supuesto, que este parece pulpo que tiene tentáculos por todos lados, y manda al Observatorio Ciudadano, el cual, pues el año pasado, firmaron en noviembre con el INE, pues un acuerdo de observación a las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 2 de junio. Pero el plan, el plan C, ya está más que dado. El pueblo lo determinó. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Pues pareciera que intimidar, presionar al propio INE, a los consejeros, de que no otorguen la mayoría calificada. Incluso señalan que deben de modificar un acuerdo del diciembre del 2023, viola, o sea, un acuerdo en el que, pues, si se llegara a obtener la mayoría calificada, en este caso, quieren que se interprete de otra manera y quieren, además, que se viole la Constitución. Así de plano lo fue a decir a las mismas oficinas del INE. De verdad que no tienen vergüenza estos que se dicen ser Observatorio Ciudadano CEPNA, pues tuvo esta audiencia con los consejeros electorales y dio, pues, una, digamos que un resultado de, o un informe referente a las pasadas elecciones. Y por eso ellos no quieren que se dé la mayoría calificada. Eso es lo que dicen en su informe. Ahora, vamos a ver lo que sucedió en esta reunión, que es de suma importancia que todos estemos al pendientes para que la derecha deje de estar presionando a consejeros y magistrados. En la reunión, los consejeros y consejeras no expusieron ninguna proyección. Uno de ellos hizo referencia explícita a las proyecciones que ha presentado la secretaria de Gobernación en al menos tres conferencias mañaneras, una del 3 de julio, otra el 5 de julio y otra la semana pasada, esta misma semana o la semana pasada. Pero nos aclaró, nos dijo claramente que esas proyecciones no son las del Instituto Nacional Electoral y, por tanto, ellos no tienen opinión que dar sobre algo que ellos no han realizado. Ellos, hasta donde entendimos, pero no se explicó, aún no tienen una proyección. Están en el análisis y la reflexión de lo que justamente hoy venimos a comentar con ellos. Entonces, no vimos ninguna proyección, ni se nos expuso ninguna proyección realizada por el Instituto Nacional Electoral si el acuerdo aprobado por el Consejo General en diciembre de 2023 del año pasado que establece el mecanismo de asignación de las diputaciones plurinominales se puede ser modificado a la luz de los resultados electorales y de los principios y valores tutelados por la Constitución. Eso es parte de la discusión. Hay un acuerdo de diciembre de 2023. Hay un debate, entonces, ¿se puede modificar un acuerdo que ya había sido aprobado? En nuestra consideración, ¿eso es posible? Sí, sí es posible. Hay precedentes, hay criterios, hay jurisprudencia, hay casos. Entonces, recuerden ustedes que el Consejo General, una vez que el Tribunal Electoral, la Sala Superior y las Salas Regionales hayan resuelto todas las impugnaciones sobre la elección de diputados, una vez concluido eso y para eso hay una fecha límite, si mal no recuerdo, el 23 de agosto, el INE debe aprobar el acuerdo para asignación de diputados plurinominales. Esa asignación es impugnable ante el Tribunal Electoral, sí, sí lo es. Y el Observatorio Ciudadano, contestando otra parte de su pregunta, ha solicitado a los cinco magistrados y magistradas de la Sala Superior, igual, una reunión. Habremos de formalizar esa petición esta misma semana, para, con la misma finalidad, exponer los argumentos que hoy dimos ante los consejeros y consejeras electorales. Pues la verdad, qué descaro, qué descaro el querer que, ante las reglas ya establecidas antes, mucho antes de la elección, hoy quieran que las reglas se modifiquen, porque, pues, no quieren que haya una mayoría calificada. Esto es una manera de intimidar, de ir a presionar a los consejeros, y, pues, como ustedes escucharon, también una manera de presionar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tendrán una reunión con ellos, y, pues, van a llegarle, obviamente, pues, a decir que no deben de otorgar esto. Yo creo que en estos momentos ni consejeros ni magistrados deberían tener ningún tipo de reunión con absolutamente nadie. Y estoy hablando de los dos bandos, porque la verdad es que esta situación creo que es un poco delicada, porque aquí, discúlpenme, pero se va a determinar el rumbo del país. Y tienen completamente todas las de perder la oposición, pero se niegan, se resisten a aceptar la voluntad del pueblo. Y eso, la verdad, que es grave. Pues, para que vean quiénes conforman este Observatorio Ciudadano, como vieron a Jorge Alcocer, uno de los que, el que fue el que habló, pero si se fijan, también está José Ramón Cosío. Imagínense, también se encuentra, entre estos, Arturo Núñez Jiménez, también se encuentra Diego Valadez, Sofía Paula Vásquez. Imagínense, todos estos que simplemente están del lado de la oposición. Bueno, evidentemente, qué ustedes piensan que van a hacer, o cómo van a querer, o cómo van a opinar. Evidentemente, va a ser que no quieren la mayoría calificada. Hoy, la doctora Sheinbaum, en su conferencia, habló precisamente de esto, de esta intimidación, y qué es lo que quieren entonces. Entonces, esto fue lo que dijo la doctora Sheinbaum hoy, al ser cuestionada, precisamente, sobre los, pues, dichos que salen a decir en la derecha, de que no quieren la mayoría calificada. Hoy, en la mañana, en la mañanera, también mostró la secretaria de Gobernación, nuevamente, el tema de la representación de los plurinominales. Están convocando, el otro día había una manifestación, los adversarios políticos, para pedirle al INE que se viole la Constitución, porque dicen que hay sobrerepresentación, y la manifestación es para evitar la sobrerepresentación. Entonces, en realidad, lo que le están pidiendo al INE es, INE viola la Constitución. Los que hablan de Estado de Derecho, de respeto a las instituciones, de el INE no se toca, etcétera, 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 están convocando una marcha para que el INE viole la Constitución, porque claramente, como mostró hoy la secretaria, y como dice, sin errores, sin errores e interpretación, sin posibilidades de interpretación, la Constitución, la representación de los plurinominales, pues está establecida a partir de la votación de los partidos políticos, no de las coaliciones. Pues esos son los que están reclamando, los que, según, defienden a las instituciones, defienden el Estado de Derecho, exigen respeto a todos los organismos autónomos, como el INE. O peor, peor, mejor guárdense esta, el INE no se toca, haz su máquina, el INE no se toca, pero no quieren que lo toquen los mexicanos, no quieren que lo toquen Morena, no quieren que lo toquen la Cuarta Transformación, solo ellos, solo ellos quieren tocar al INE, ellos tienen derecho, para que vean la doctrina que profesan definitivamente es la hipocresía. Me van a decir a Ciro Murayama, vean, ¿en qué consiste la sobrerepresentación? En que el gobierno, con 54% de los votos, pretende el 74% de los diputados. Es alterar la voluntad popular depositada en las urnas. ¿De verdad que este tipo no deja de fregar? ¿De verdad? Ni al INE ni al país. Morena obtuvo el 54% de los votos, porque obtuvo y ganó prácticamente el 85% de los distritos electorales. Y la sobrerepresentación nunca se habló de partidos, nunca se habló de coaliciones, sino de partidos. Pero no. No hablan de eso. No hablan de que Morena, PT y Verde ganaron muchos distritos en comparación de la derecha, nada más para que se den una idea. El PAN, que fue el que más ganó, ganó 32 distritos. El PRI 9. El PRD, nada y encima desapareció. Movimiento Ciudadano, uno, uno. Y ellos creen que ese, ese, esos distritos ganados no tienen valor. La verdad es que siguen creyendo, bueno, siguen insultando al pueblo, haciendo, creyendo más bien, que el pueblo es tonto. Pero no, el pueblo no es tonto. Siguen siendo tontos ellos, porque el pueblo, el 2 de junio, ya eligió. Y si no quieren que esto sea peor, Ciro Murayama, ni, que ni diga nada, que mejor ya se calle. Y que estas organizaciones, que se niegan a aceptar los resultados, que el pueblo, otorgó, pues, mejor, que busquen hacer un nuevo proyecto, un proyecto de nación, para la oposición. Porque si no, amigos, miren, 2027, va a ser el punto de quiebra, de todos los partidos, que hoy están, en la derecha. Así que, amigos de Politiquero, les quiero agradecer su compañía, en esta videoinformación. Suscríbanse a nuestros canales, aquí en los botones, que verán al lado, Politiquero TV, y Politiquero Noticias. Y, pues, sigan informándose, aquí con nosotros, arriba, van a ver más videos, sobre este, y otros temas. Mi nombre es Cristian, nos vemos en un próximo video, y sigan teniendo, un excelente día.